hola hola chicos nuevamente yo por aquí trayendo otro vídeo más al canal papá chicos esta vez les traigo nueva plantilla nuevo equiparro equipazo que estamos utilizando chicos armamos este equipo miren ahí tenemos a de este extremo derecho la verdad es que es súper rápido es muy bueno ese jugador tiene skills es rápido y la verdad que llega muy bien al ataque entonces esta es la plantilla que estamos utilizando ahora espero les guste tenemos este dani alves que está 1a buenísimo espero que les guste la plantilla así que vamos a ver cómo va in game porque se ve muy buena pero hay que verla in game también cómo va así que vamos allá vamos 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 allá un partido cara a cara de una vez para ver qué tal si esas si esas espero que vaya bien cara a cara p freddy 94 ok ok publicidad ponderarnos bueno la conexión está bien en lo que cabe ahí vemos nuestro equiparro vemos el equipo rival hay mi madre y ese pedazo de equipo que uy 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 hay que pararse firme por el pitazo del árbitro arranca todo en el partido y eso es couple de cosas así que con el de metres vamos vamos estamos vamos vamos listo VIS adelantó excelente excelente y excelente lo viste pegarle Pedri pegarle ay eee uish uish bien. Bien, bien, bien. Presión equipo, presión. Eso, para ti. Uy, uy, uy. Uy, no alcanzo a regatear, hijo. Mbappé, Mbappé, Mbappé. Mbappé. Mbappé, 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 Mbappé. Para que pase filtrado, regatiño y golazo, golazo. Mbappé, Mbappé. Eso, Likitas. Lucas, una buena. Y Takaga. Ajá. Presión, amo Camavinga. Presión, eso. Excelente Uy, me alcanza con el pase rápido Presiónalo, eso, la cross Uy, 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 uy Uy, 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 de paul, de paul No creo, de paul, pues, falta Bajémosle el volumen De paul, de paul, esta vez si no pudiste con mania Perdió Vamos, Dani No creo, Dani Vamos, Dani Presiona el cuerpo, Dani Ay, Dani Alves, se quedó, se quedó, se quedó Dani Alves Eso, eso, pero hizo presión a todo momento, Dani Alves Perfecto Excelente Sacamos, sacamos Salimos aquí, pues Uquita Eso, camapinga ¿Qué pasó? Pero como se va a caer la conexión Por el amor de Dios ¿Qué pasó? Ay, qué belleza Qué belleza Pues bueno chicos, estuve intentando entrar nuevamente al juego, no sé, como que está mala la conexión O el juego está fallando O el juego está fallando, pero me sale este anuncio Esperamos que más tarde pueda seguir jugando O mañana en su defecto Y pues nada chicos, este ha sido el video de hoy Espero les haya gustado Corto, pero poderoso Lo dejo, lo dejé con ese gol de Mbappé Y espero que les haya gustado el video Dejen su like, suscríbanse Nos vemos en la próxima Bye, bye Wop ¡Suscríbete al canal!